Música Aproximadamente durante un mes se realizarán las labores de adecuación y reconstrucción del sistema de drenaje de las aguas pluviales del sector Santa Ana. Las labores se están realizando específicamente en la calle Independencia adyacente al terminal central de Maracay, donde el paso será obstruido en su totalidad. Específicamente vamos a trabajar en el tramo de la avenida Fuerza Aérea a la calle Los Rosales. En esta intersección pudimos, debido a un trabajo de ingeniería, un estudio previo de ingeniería, verificar que los sumideros de rejillas que se encuentran en este punto estaban completamente deteriorados. No solamente las rejillas, sino el cajón de concreto que se encuentra en esta intersección. A 20 metros de la intersección, donde se encuentra el sumidero de rejillas, se construirá adicionalmente dos nuevos sumideros tipo ventana para disminuir el volumen de agua pluvial. Estamos haciendo reuniones previas con el alcalde Pedro Bastida, haciendo lo que son las mesas de trabajo para reconstruir lo que es la ciudad modelo que estamos diseñando. Diariamente hacemos recorrido en materia de mantenimiento. Tenemos también, es importante resaltar, que tenemos una cuadrilla de alcantarillado que trabaja de la mano con el hidrojet Vactor, haciendo lo que son las limpiezas de los distintos sumideros de Girardot. Un total de 1.500 personas serán beneficiadas con esta obra de reconstrucción del sistema de drenaje. Un total de 1.500 personas serán beneficiadas con esta obra de reconstrucción del sistema de drenaje.